hola muy buenas noches tengan ustedes este estoy utilizando esta forma para poderles dar la explicación de lo que se va a realizar en nuestro proyecto integrador estoy teniendo unas dificultades con la cuestión del OBS no se conecta a lo que es el programa o la plataforma de youtube entonces no estoy pudiendo hacer esta forma o se puede hacer como normalmente lo hacemos no entonces voy a explicar la temática este espero que al ver este vídeo les ayude y si tienen alguna duda que se requiera aclarar este favor de mandármelos por correo o por la mensajería de la plataforma para poder yo hacer otro vídeo el día mañana explicando las dudas y tratar de resolver las que se vayan presentando verdad entonces vamos a iniciar vuelvo en lo mismo en que aquí nos manejamos las leyes de electromagnetismo de igual manera como lo estábamos viendo días anteriores este pues nos maneja lo que son las leyes de de amper lo que es de faraday lo que es magwell en este caso este aquí también maneja la ley de lord gauss y de ley de biot algo muy importante aquí también recordemos la ley de coulomb la ley de ohm la ley de joel entonces hay que entender eso no más que nada cuáles son las leyes que participan en todos los eventos eléctricos o en este caso algo relacionado con lo que es la electricidad y el magnetismo en nuestra plataforma viene un recurso ahí en el cuales ustedes pues van a poder realizar unas actividades es muy importante que ustedes reconozcan los diferentes conceptos que tienen las leyes y poder dar las respuestas más apropiadas entonces es necesario que ustedes vean esa parte porque viene en la parte final del integrador que ustedes describan la ley que más utilizan en la vida diaria si es muy importante esa situación entonces necesitamos ver eso plantearlo por la situación en la que se está desarrollando por la integración ok ya estamos iniciando el módulo 12 vamos a ver creo que no era aquí bien en ese apartado viene de nueva cuenta la descripción de las leyes que lo que se interpreta como lo manejamos como podemos desarrollarlo vienen diferentes problemas también en las cuales pues ya los hemos visto en esta ocasión no vamos a desarrollar de forma graduante la la cuestión de la energía bien en lo que es en la semana 4 en la semana 4 en este apartado ustedes pueden encontrar las leyes de electricidad y magnetismo y ir contestando cada una de ellas así sucesivamente pues aquí está la ley de complot la ley de ohm la y ampere watt, watt, joules y faraday entonces aquí iniciamos y partimos e iniciamos con lo que es nuestra ley de complot en donde nos dice que la fuerza de tracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de ellas y es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entonces son las mismas leyes que hemos estado viendo y así sucesivamente ustedes pueden realizar los ejercicios que vienen ahí en la parte final y pues dar la respuesta a esto entonces creo que esto no sería mucho continuamos con lo que es nuestra información si tenemos el plano cartesiano que como bien sabemos es un sistema bidimensional que quiere decir que es un sistema bidimensional que tiene dos dimensiones nada más que en este caso es la y y las x si nosotros tuviéramos en este caso el eje z sería tridimensional o el 3d o la tercera dimensión entonces vemos ese concepto donde el plano cartesiano es un sistema bidimensional donde se encuentran coordenadas cartesianas que corresponden a un tipo de coordenadas denominadas ortogonales en este caso un punto específico en trigonometría pues volvemos a tomar en cuenta la cuestión de lo que es el triángulo y entender claramente cuál es el cateto opuesto cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa algo muy importante que ustedes deben considerar que a partir de esto nosotros vemos las diferentes se puede decir funciones trigonométricas como es el seno el coseno la tangente la cotecante la secante y la cotangente aquí viene la función trigonométricas cómo se expresan cómo se visualizan y todo el concepto que tienen de relación por ejemplo tenemos lo que es la cotangente es lo recíproco contrario a lo que es el seno la secante es contrario al coseno y así nos vamos sucesivamente la graficación vuelve a ser mencionada aquí ustedes van a hacer una gráfica principalmente de forma con el plano cartesiano de la mano o de dispersión como se le conoce normalmente para que ustedes localicen los diferentes valores que se les está solicitando las gráficas pueden ser lineales, columnas, barras o de pastel o circulares la electricidad como bien manejamos consiste en la transmisión de electrones de la última capa de los átomos la más lejana a la de un átomo siguiente fluyendo a lo largo de la materia conductora alterando en el camino ciertas propiedades por ejemplo generando energía calórica el cuerpo del conductor lo cual puede ocasionar la destrucción del material cargado lo cual significa que la electricidad es también peligrosa aquí por ejemplo nos maneja que cuando calentamos algo por las resistencias en un comal, etc. en el tostador pues puede ser peligroso lo que es la electricidad es una fuente versátil y transformadora capaz de aprovecharse de distintos modos puede generar luz en las lámparas, bombillas, etc. puede generar calor por el efecto Jouley en algunos lugares como los calentadores o resistencias generar movimiento, diferentes tipos de aparatos son efectivamente o activos mediante electricidad y pues pueden ser motores y rotores la transmisión de datos pues por medio de internet y en la imagen podemos ver los diferentes útiles o en este caso áreas en cuales se utiliza la electricidad la intensidad del campo eléctrico pues es saber cuánto hay de tracción entre un objeto y el otro como ejercicios tenemos lo siguiente podemos visualizar el anterior que se vio en la semana 3 y en la semana 2 para poder refutar es necesario que ustedes repasen esos dos videos para que comprendan un poquito más de lo que se va a realizar pero por ejemplo aquí tenemos un ejemplo en cuestiones de energía pero bueno vamos a entrar de lleno lo que es la actividad integradora nos vamos a basar en la que viene aquí en la plataforma foro integrador tenemos que cargue bien vamos a entrar a la última bien pues aquí nos dice proyecto integrador electricidad y magnetismo en la vida diaria pues nos vamos a ir al propósito analizar y resolver situaciones de vida cotidiana en las que se presenta un fenómeno eléctrico y magnético por el medio de uso de herramientas matemáticas y de los conceptos involucrados que necesito pues con calcular variables reconocer los elementos identificar conceptos que vamos a entregar que es muy importante un documento un procesador de texto con la solución de las incógnitas solicitadas indicando los procedimientos y despejes utilizados al igual que el análisis dimensional es decir determinadas unidades de medida si lo haces a mano en cuestión de los ejercicios estamos hablando de los ejercicios no de todo el trabajo si sobre el papel puedes tomar una fotografía y agregarlo al documento que vamos a realizar pues que como lo realizaremos pues bueno a partir de este caso vamos a dar respuesta me dice que en la casa de Rosalía se encuentra funcionando una bomba de agua dos focos ahorradores de 60 watts un foco incandescente de 100 watts en las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencia de 120 voltios y circula 5 amperes después de 45 minutos la energía eléctrica en la casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico lo que también ocasiona que éste se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de menos 8 mil microcoulos la bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de 500 microcoulos considerando que la bomba de agua de la casa de Rosalía se encuentra 8 metros al norte y transformador de suministro eléctrico a 6 metros es importante que ustedes visualicen esta este apartado en lo que es trigonometría ¿por qué? porque esta parte del ejemplo que viene aquí aquí miren por ejemplo dice Gina está visitando Oaxaca por primera vez el hotel y en que se espera está a 400 metros al este y 300 metros al norte el resto es calcular el vector y el ángulo de desplazamiento donde se encuentra Gina hasta la plaza principal si lo dibujamos en un plano cartesiano se representa así entonces ya teniendo esta base nosotros podemos realizar el ejemplo que nos están indicando ¿sí? por ejemplo aquí hacia el este camino 400 metros y hacia el norte 300 metros y ahí me dice sería 1, 2, 3, 4 y luego 1, 2, 3 hacia arriba entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta para poder realizar su proyecto integrador tomen como base esto ¿sí? continuando con lo del proyecto integrador tenemos bien vamos a empezar aquí ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? bueno pues para calcular la potencia eléctrica tenemos como ejemplo el siguiente dice ¿qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia potencial de 120 volts y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes? pues utilizamos la fórmula PS igual a voltaje por intensidad que en este caso serían 120 volts aquí lo podía modificar sería 120 volts bueno ahorita tiene que jalar y por 6 que en un resultado me da 720 pero recuerden que yo lo quiero en kilovatts entonces nada más dividimos entre mil y me queda como resultado 0.72 de forma posterior me dice que ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de cada energía de la descarga atmosférica? bueno ¿qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla? recibe eso ya lo vimos pasamos al siguiente la energía eléctrica consumida en kilowatts al encontrarse encendida la parrilla durante 30 minutos como nosotros sabemos que lo ocupamos en horas hay que identificar que 30 sobre 60 me da 0.5 ¿por qué sobre 60? porque es lo equivalente en minutos el valor de la hora entonces lo que necesito hacer es una división de 30 entre 60 para que me dé un número y así proporcionarlo arriba en lo que es el tiempo ¿por qué? porque para poder encontrar el trabajo eléctrico o en este caso la energía eléctrica se ocupa la siguiente fórmula T es igual a P por tiempo ¿sí? entonces tenemos potencial eléctrico tenemos 0.72 kilowatts por 0.5 que en este caso me da como resultado 0.36 kilowatts por hora ya teniendo ese valor pasamos a al siguiente ejercicio en donde me dice ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de la parrilla si el precio por kilowatts es de 5 pesos? pues nada más hago la multiplicación de lo que me están diciendo ¿sí? y pues lo multiplico por 5 pesos y más bien he obtenido el resultado del anterior ¿verdad? y ya entonces vemos claramente que ya pues estamos dando la respuesta dice en el punto 2 ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga eléctrica? es decir a los a los 45 minutos primero calcula la energía gastada por la bomba en joules ¿sí? si nosotros recordamos para obtener en joules pues es algo sencillo pues ya lo vimos la semana pasada y pueden tomar como base ese video posteriormente vamos a ver indica el gasto de energía de los focos ahorradores y posteriormente resuelve cuál de la energía gastada por el foco incandescente tenemos que ser de cada uno de los aspectos para poder en este caso realizar claramente cada uno de los puntos en la 3 ¿cuál es el costo de consumo de energía de los aparatos si el precio de un kilowatt por hora es de 0.56 0.956 entonces aquí nos dice la fórmula cómo lo vamos a obtener y en qué lo quiero no se debe multiplicar la potencia por cada bien en el 4 si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron directamente cargadas ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? recuerda aquí es donde ustedes van a utilizar el plano cartesiano que presentamos hace minutos y con eso poder realizar las actividades que nos indica dice cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador cuál es la intensidad del corriente eléctrica del relámpago que duró entonces nosotros vamos a tener que hacer cada una de estas operaciones para poder entender el campo de intensidad que pues ya lo estuvimos viendo anteriormente ¿si? en las 6 y lo que es las 5 y 6 pues van enfocadas a respuestas personales de eso ¿no? en cuestión de entendimiento tienen que ponerlo también el proceso por ejemplo aquí es un proceso y acá también para calcular pues ahí están las fórmulas que hemos visto de intensidad del campo eléctrico que lo podemos manejar por aquí aquí estaba aquí estaba y ven ahí nos dice la intensidad del campo eléctrico con la fórmula ¿cómo la vamos a obtener? aquí me dice sustituyendo E F sobre Q que Q es un valor estandarizado y pues aquí está muy sencillo el ejemplo que viene nos da los valores necesarios que nosotros requerimos para realizarlo y nos da el resultado bien ya teniendo los campos debido a la descarga eléctrica la bomba se abrió ¿qué valor de resistencia debe tener este desvano para que la bomba de agua funcione perfectamente? hay que identificarlo entonces es algo sencillo que no creo que se lleven mucho dice luego dice pues lo sucedió Rosalía se percata de sus gastos por mes serán de 375 por lo que decía ahorrar diariamente durante 15 días ya teniendo esta información pues vamos a construir lo que es por el plano cartesiano una gráfica y poder desarrollar de ahí la situación en este caso ya teniendo el este cuando construye el plano cartesiano que representa el ahorro de Rosalía y considera que X son los días y el eje Y son los ahorros con base del plano cartesiano cuántas ahora habrá ahorrado Rosalinda hasta el día 7 y luego el día 8 y en qué día puede haber cubierto el total de gastos o sea tú vas a indicar sabes que ocupa 375 pero yo seguí dando y pues incrementa entonces yo nomás voy a cubrir por el momento los 185 lo que te hagan cobrado por último vas a dar respuesta personal hacia si es importante los fenómenos matemáticos y el porqué y el 5 renglóncitos y la electricidad cuál es la ley eléctrica que más se ha utilizado en tu vida diaria y con eso concluiríamos la cuestión de se puede decir del proyecto integrador ahorita pasamos a explicar lo demás recuerden usar los recursos que yo les proporcioné todavía se están vigentes nos toca la última pues la última parte no se puede decir recuerden usar los foros la actividad de socioemocional también debe ser realizada las 4 que están aquí participar en el foro de importancia de electricidad y magnetismo todo eso recuerden siempre en los foros de desenvolverse de la mejor manera cuidando y respetando la opinión de los demás entonces por el momento sería todo muchas gracias por acompañarme y visualizar el video estoy para apoyar lo que se necesite espero ya mañana se componga bueno este por mi parte ha sido todo si tienen dudas aquí voy a estar para apoyar gracias gracias para apoyar